Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Hermosillo, son, arrancará nuevamente este lunes 30 de julio, el proceso de entrega de kits de uniformes escolares en 11 municipios en la entidad para estudiantes de nivel básico de educación en el estado. El programa que dirige la Secretaría de Educación y Cultura en conjunto con la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio en Sonora, FECANACO, reactivará las actividades del calendario de entrega de uniformes y zapatos escolares gratuitos, a parir de mañana. Martín Zalazar Zazueta, vicepresidente de la FECANACO en Sonora, informó que cientos de personas en diversos municipios del estado se coordinaran para seguir con la entrega para alumnos de preescolar de los municipios de San Luis Río Colorado, San Ignacio Río Muerto, Navojoa, Cajeme, Yécora, Álamos, Echojoa, Guatabampo, Empalme, Guaímas y Puerto Peñasco. El promedio que tenemos registrado como FECANACO sonora en la entrega de uniformes escolares para educación de preescolar, primaria y secundaria es del 80 al 85%, lo cual para nosotros nos indica que ha sido muy efectivo el proceso de entrega de esas prendas en los últimos tres años preciso. Asimismo, invitó a los padres de familia a ingresar al sitio www.sec.gov.mx barra uniformes y para conocer con exactitud los lugares, fechas y horario de entrega de esas prendas para sus hijos. Calificar la nota 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721x resultados de la encuesta.